El Procurador Estatal de Protección al Ambiente, José Salvador Aguilar Rivera, celebró la firma del primer convenio de colaboración de este organismo con la Universidad Tecnológica Tula Tepeji en el marco de la toma de protesta del Consejo de Vinculación de esta Casa de Estudios. El señor Gobernador Ambientalista, como lo hemos conocido, es el que crea la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y que a nivel nacional nada más hay 14 Procuradurías y eso es un orgullo para todos los hidalguenses, visionario y preocupado por la salud de los hidalguenses, iniciando la firma de convenios, es el primero que esta Procuraduría se enorgullece de poder celebrar con esta institución. Va de la mano con el proyecto de trabajo que tiene el señor Gobernador para cuidar la salud ambiental, particularmente en esta región que tanto le preocupa. A siete meses de su operación firmamos el primer convenio aquí. Así que eso nos va a dar la oportunidad de poder llevarles beneficios a la población de esta región Tula Tepeji con mucha satisfacción.